Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Nidux. En este video tutorial te enseñaremos a configurar las nuevas actualizaciones de oferta del día y oferta Flash. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle clic a la campanita para recibir notificaciones y así no perderte de ningún nuevo video que publiquemos. Una vez que ingresamos a nuestro administrador Nidux, vamos a ir a la sección Catálogo y luego Productos. Desde aquí podremos elegir el producto que deseamos agregarle oferta del día o la oferta Flash. En primer lugar debemos venir aquí que dice definición de precio al consumidor en donde vamos a poder setear tanto el precio como también si tenemos algún tipo de descuento. Esto sería un descuento simple. El tipo de descuento puede ser tanto por porcentaje como por monto. En caso de que querramos que sea por monto, deberíamos poner por ejemplo un descuento de 10.000 colones. Ahora si queremos por porcentaje, vamos a dar el ejemplo con un 20%. Ahora si queremos que el descuento o la oferta sea una oferta Flash u oferta del día, vamos a hacer clic en este botón color celeste. ¿Qué deseas configurar? Podemos configurar tanto la oferta del día desde aquí como la oferta Flash. ¿Cuál es la diferencia? La oferta del día va a durar 24 horas y dentro del producto vamos a ver cómo tiene una cuenta regresiva hasta que llegamos a las 00 horas. Es decir, vamos a seleccionar el tipo de oferta, podemos elegir entre porcentaje y monto, vamos a darle un 20% de descuento. La fecha inicial para aplicar la oferta, en caso de que querramos que inicie hoy, vamos a hacerlo con fecha de hoy. También podemos dejarlo configurado para, por ejemplo, que funcione durante el fin de semana, es decir, el sábado durante todo el día. Y le vamos a dar clic en guardar. Un mismo producto no puede tener tanto oferta del día como oferta Flash. Ahora vamos a ir a la tienda para poder observar cómo lo vemos. Ingresamos a nuestra tienda en línea y fíjense que aquí tenemos las ofertas seteadas del día. Vamos a observar tanto el descuento como el tiempo de duración del oferta. Ingresamos en el producto y podemos ver que este producto está en 50% de descuento solo por el día de hoy. Aprovechalo ya. El tiempo límite de la oferta quedan 13 horas, 46 minutos y 25 segundos. Ahora es cuestión simplemente de que el cliente realice la compra. Ahora si volvemos atrás, vamos a poder observar que aquí tenemos una sección donde me va a mostrar aleatoriamente, en caso de que tenga más de una oferta del día seteada. Entonces vamos a ver, en este caso, la oferta del bolso de verano. Si volvemos al inicio de mi tienda en línea, vamos a ir a todo el catálogo, bolsos, y en primer lugar me van a aparecer las ofertas Flash que tengo seteadas y luego las ofertas del día. Si, en este caso vuelvo a encontrar el bolso de verano. Volvemos a nuestro administrador Nidux, vamos a ir a catálogo, productos, y seleccionaremos un producto al azar para agregarle la oferta Flash. Oferta Flash, oferta del día, configurar oferta Flash. El porcentaje, vamos a darle un 40% de descuento. La fecha inicial para que empiece la oferta es el 23 de septiembre, ¿sí? Y va a durar hasta el 26 de septiembre. Hora en la que se aplicará la oferta diariamente, vamos a configurarla a partir de las 6 de la mañana por 4 horas. El límite de stock que aplicará para la oferta son 10 unidades. Guardamos. Vamos a ver cómo queda configurado mi producto. En este caso, ingreso directamente y voy a ver cómo el bolso es igual a fucsia. Tiene un 40% de descuento por tiempo limitado. En este caso, van a quedar únicamente 17 minutos restantes para la oferta. Si vamos al inicio de nuestra tienda, a catálogo, a la sección de bolsos, observamos cómo se agregó también la oferta Flash que acabamos de configurar. Esperamos que este video tutorial te ayude con los objetivos de aprendizaje en la plataforma Nidux. No olvides darle like al video si te gustó. Y en la descripción te dejamos algunos enlaces que te pueden ayudar en caso de dudas.